Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor en este día, domingo de la resurrección gloriosa, que alegría, que contento, Cristo ha vencido la muerte. Tenemos hoy nada más y nada menos que como pastor a Monseñor Benito Ángeles Fernández. Bienvenido mi querido Monseñor. Cómo no compartir Padre Kennedy contigo y nuestros hermanos pastores la gran alegría que produce esta gran celebración que recoge todo el sentido del gozo, la esperanza, la alegría, el entusiasmo de vivir de acuerdo a la fiesta de resurrección de Jesús que precisamente nos viene a garantizar a nosotros la fuerza de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, nada de vana es nuestra fe. Hoy es un día de gozo y alegría. Es un día en el que nosotros compartimos todos los cristianos y católicos del mundo la expresión de lo absoluto de Dios dejando su humanidad para mostrar su divinidad y al mismo tiempo mostrando su divinidad nos dejó claro todo el sufrimiento de su humanidad. Por eso pasar de la muerte a la vida es la fiesta del día de hoy. Así mismo y con este mensaje vamos a proclamar este hermoso evangelio que nos presenta la iglesia para este domingo de resurrección. Está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y otros discípulos a quien tanto quería Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomando se vio la venda en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. Y por el suelo con las vendas. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las escrituras que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos decir en este momento, por las palabras del Santo Evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Lo bueno, Monseñor, que este Evangelio, ¿qué le parece este Evangelio de Resurrección? Ah, pero la pregunta de qué me parece. A mí me parece más que lo que me parece. Porque es la muestra clara de que se cumple no solo la Escritura, sino la misión de Jesús al venir a esta tierra. Y esa misión de Jesús al venir a esta tierra como hijo de Dios, haciéndose como uno de nosotros, expresiones tan citadas por el apóstol Pablo, nos muestra una vez más la fuerza de la divinidad de Dios en la humanidad de Jesús. Por eso está la gracia, porque todos pudieron darse cuenta en el transcurrir de estos tres días que hemos celebrado el Triduo Pascual desde el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, todo lo que fue recorrido del sufrimiento de Cristo como hombre, pero nunca jamás dejó de ser hijo de Dios, lo cual no significa que no experimentara todas las fuerzas del dolor y del sufrimiento que fue capaz de asumir hasta cuando dijo tengo sed y no quería beber nada para que el sufrimiento que tenía su cuerpo fuera completo. Le habían querido dar vino y migra, que es lo que se hacía con las personas que iban a azotar para que tuvieran una especie de baja de dolor y les sirviera de calmante. Y él no lo quiso, porque yo tengo que experimentar el dolor en su plenitud humana para después poder mostrar la alegría de la resurrección en mi plenitud divina. Eso me parece este evangelio de hoy, Padre Kennedy. Cómo las mujeres fueron las primeras en acudir al sepulcro. Ya ellas habían vivido el seguimiento de Jesús y sabían que lo habían enterrado en ese lugar, o más bien lo habían colocado, porque fue colocado en una tumba original y genuina que aún no se había usado. Y allí es donde van las mujeres. Entonces, me gusta un detalle de este evangelio. Ellas fueron de madrugada, un poco a oscuras todavía, pero se enciende la luz cuando se dan cuenta. Bueno, yo no sé si fue la luz o la duda, porque ellas se preguntaron, nos lo llevaron, nos lo quitaron de aquí y aquí solo quedaron los vestidos, con los cuales fue enterrado. Lo cual significa que ellas también conocían muy bien todo lo que se usó para la colocación de Jesús en ese sepulcro. Me encanta, Monseñor, cuando dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Realmente las mujeres preocupadas, como dice Monseñor, salir temprano, ir al sepulcro. Ellas que iban preguntando, ¿y quién nos va a correr la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a abrir? Pero la realidad es que ya la piedra estaba corrida. La realidad es que no encontraron nadie porque ya había resucitado, Monseñor. Y aquí está precisamente uno de los grandes misterios de la vida de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso, en un día como hoy, todos nosotros, cristianos, católicos, y aun cuando no se manifieste una fe expresa, hemos de reconocer que Jesucristo ha venido a traernos a nosotros una nueva vida. Y esa nueva vida somos también nosotros corresponsables con Jesús de llevarla adelante. Y una nueva vida que debe de ser transformada, que debe de ser también una nueva vida cargada de honra, honor, gloria y esperanza en el corazón de todos los creyentes, para que la resurrección trae a cada uno de nosotros un nuevo sentido de vivir. La muerte no ha vencido la vida. Más bien, la vida ha sido vencida para la muerte. Y por lo tanto, Jesús nos viene a dar esa garantía a nosotros. Dijémonos, hermanos y hermanas, que hay una realidad humana fuerte que tenemos que enfrentar todos. Y es que todos hemos venido a este mundo por un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de Dios para ti y para mí, para que nosotros ganemos la salvación. Al fin, esa ha sido la meta final del Señor. A través del sufrimiento y de la cruz, y a través de la resurrección y la vida, ese Jesús nos ha venido a traer una esperanza segura de que la vida no termina con la muerte. Como decía el Papa Benedicto XVI, qué pena me da encontrar personas que creen que la vida termina en el sepulcro, cuando auténticamente, cuando comienza la vida, es en el momento del paso final que se da en la muerte de la tierra al cielo. Hoy es ese día de garantía de esa vida de Dios, de Jesús, en nosotros. No morimos. Lo que hacemos es cambiamos nuestro estado de vida y si hemos ganado la salvación, pidámosle a Dios que así sea. Entonces vamos a vivir en la presencia gozosa y alegre y feliz de manera eterna con Dios. Me encanta cuando dice, Monseñor, también que los discípulos llegaron al sepulcro y vieron y creyeron, porque a pesar de todos los signos que habían visto, todavía no se habían creído cuando Jesús les había dicho que al tercer día resucitarán. Y ahí fue que se le abrieron los ojos con las santas mujeres que van al sepulcro, van y buscan a Pedro y al discípulo que Jesús tanto amaba. Me encanta también como el mismo evangelista San Juan no menciona su nombre, no dice fui yo, fue Juan, sino el discípulo que Jesús amaba. Entonces fue y vieron, y vieron las vendas y el sudario. Realmente se dieron cuenta que no estaba ahí Jesús. Y ahí entonces cuando vieron y creyeron. Por eso la resurrección es real. La resurrección es realmente un acontecimiento donde lo ha pasado el Maestro y todos nosotros estamos llamados a la resurrección. No a la muerte eterna, sino a resucitar eternamente para poder tener vida. Y esa vida en abundancia. No creemos en la encarnación. No creemos en otro método tampoco, sino en la resurrección como el mismo Maestro ha resucitado. ¿Verdad, buen señor? La parte importante de los apóstoles que tú destacas, muy buena, es precisamente que ellos, dice, vieron y creyeron. Como si no hubieran creído antes, después de haber vivido con Jesús todo el tiempo y él la haberselo dicho 20 veces. Miren, yo he de resucitar. Es verdad que voy a morir. Y incluso de una muerte de cruz innominiosa se suele definir. Pero vendrá a través de mí la vida a ustedes porque yo he de resucitar. Yo no me quedo muerto. Yo paso de la muerte a la vida. Yo paso de la esclavitud a la libertad. Y yo paso de la oscuridad a la luz. Todos esos son los momentos pascuales que hemos celebrado en esta noche pasada, en nuestra noche de la gran fiesta de las fiestas que nosotros celebramos en la noche del sábado, la resurrección de Jesús. Y esa resurrección nos sigue dando a nosotros nuevos motivos para renovar nuestra fe, para renovar nuestro entusiasmo, para renovar nuestro compromiso apostólico, para renovar nuestro compromiso evangelizador y para renovar todo aquello que pareciera amenazado por el pecado y convertirlo en una vida llena de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en este domingo de resurrección hagamos cada uno de nosotros una gran fiesta familiar celebrando la resurrección de Jesús, el paso de la muerte a la vida, el paso de la desunión a la unión, el paso del conflicto al diálogo, el paso de la guerra a la paz y el paso también de la tierra al cielo. Amén. Y con este hermoso mensaje del resucitado, de alegría y de gozo, pasamos entonces a una breve pausa y después retornamos con ustedes. No nos cambie que hay mucho más. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Seguimos con nuestro programa Pastores con Olor Ovejas y estamos viendo el sentido de la resurrección del Señor en nuestras vidas. Claro está, todos nuestros pontífices han hablado de la resurrección. Igualmente, las grandes figuras bíblicas han hablado de la resurrección y la importancia de estar resucitado en este tiempo. ¿Verdad, monseñor? Que la alegría del resucitado tiene que permanecer. Fíjate que también es bonito el que nosotros durante esta Semana Santa yo creo que todos hemos vivido y predicado el hecho de que hoy tenemos una gran necesidad de sanar heridas. Ajá. Hay que sanar heridas psicológicas, hay que sanar heridas espirituales, heridas humanas, heridas morales, porque precisamente estamos en un tiempo donde se está hiriendo profundamente a las personas. las guerras, por ejemplo, guerras fratricidas, son heridas que se producen en miles y miles de adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Y precisamente eso puede producir una humanidad desolada, una humanidad desconsolada. Monseñor, pero cuando usted dice herida, yo como que me transporto, qué sé yo, a Ucrania. Ahora mismo, por ejemplo, y no solo a Ucrania, porque ustedes saben que también hay otros espacios de la geografía mundial que están pasando por muchas inseguridades, fruto de guerras entre pueblos. Y en el caso de Ucrania, uno ver morir tantas personas de una manera tan feroz e injusta. Y entonces, todas estas son heridas que solo el resucitado puede venir a sanárnosla. Y las heridas son también de resentimientos en el corazón de muchas personas, en el divisionismo que a veces se presentan en las familias, en la violencia humana, en el maltrato, en el tomar decisiones contra la vida humana. Es decir, con la muerte de inocentes, tanto de los nacidos como de los no nacidos. Todas son heridas que se han provocado y que solo el resucitado hoy puede curarlas. Porque en el resucitado nosotros encontramos la fuerza del amor que se ha de ejercer en la iglesia. Y verdaderamente, la resurrección nos va a traer a nosotros un nuevo sentido. A pesar del dolor, del sufrimiento y a pesar también del desorden, del irrespeto a la vida humana, pues hoy tenemos que ver que la resurrección es una ocasión de bendición para todos nosotros. Así, nosotros celebramos hoy en cada Eucaristía esa memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. también hay que ver Monseñor la resurrección de la esperanza porque cuántas personas cuando también parten de este mundo a uno le da la esperanza de que están con el Señor, contemplen ya el rostro de Dios que la última palabra no es la muerte sino la vida como usted mismo decía Monseñor y ver también ver también que la resurrección pues mira nos ayuda a mantener esa esa llama positiva, esa llama de esperanza en las cosas de Dios porque si al final lo que usted decía si el Cristo no ha resucitado el mismo San Pablo eh comamos y vivamos que mañana moriremos la vida como que pierde el sentido vivir pero para qué trabajar pero para qué pues lo importante es que Cristo ha resucitado y eso es la alegría más grande y a mí me me consuela esa frase del Evangelio cuando dice por qué buscan entre los muertos al que está vivo y fíjense que esto no es una fórmula mágica en ningún momento porque vamos a decir no es que van a desaparecer ni los problemas y ojalá que sí desaparezca toda violencia contra la vida humana no es que van a desaparecer todos los conflictos la humanidad sigue siendo pecadora limitada pobre en su acción y por eso la esperanza de la que ahora mismo tú tocas como tema o eje central de la resurrección es la que nos va a dar la seguridad auténticamente de que tenemos que cambiar tenemos que producir nosotros una transformación porque esa resurrección de Cristo es una victoria pero es una victoria de amor y una victoria de amor que nosotros la hemos de vivir con los hermanos de manera fraternal aquí viene el Papa ahora a traernos a nosotros la sinodalidad padre Kennedy y eso que significa necesitamos crear un nuevo espíritu en la vida de los cristianos de los católicos y de la iglesia y cuál es el nuevo espíritu que tenemos que crear la de saber que nosotros hemos de vivir unidos como hermanos como nos lo ha expresado también el Papa en la Fratelli Tutti todos somos hermanos y además de que todos somos hermanos todos hemos de vivir como hermanos pero a la vez todos hemos de ir unidos no divididos no separados sabiendo que todos tenemos una sola misión y esa sola misión es la de servirle a Cristo al Evangelio a la iglesia y a las personas y con un privilegio a los más pobres con una preferencia a los más necesitados con una preferencia a los indigentes con una preferencia para los que sufren las cárceles como presos y sobre todo los que son presos injustos para aquellos que están viviendo ahora en este momento la agonía de la vida y tengan un sentido de esperanza porque también en el diálogo común solemos decir bueno puede debilitarse la fe y en algunos momentos se debilita el amor pero no dejemos debilitar la esperanza porque si no ahí morimos la esperanza es la que nos da a nosotros la garantía de que viviremos para siempre en Dios y donde está el fundamento de ese vivir para siempre en Dios en la resurrección de Jesucristo amén eso es lo importante que en la resurrección de Cristo encontramos nueva fuerza para seguir adelante seguir adelante como persona seguir adelante como iglesia seguir adelante también como sociedad no podemos vivir sin un sentido profundo del sentido de la vida vaya la redundancia y eso es lo bueno que hoy celebramos esta resurrección y estamos contentos alegres ¿por qué? porque después de haber pasado toda nuestra cuaresma después de haber pasado también esta semana santa viene suenan las campanas y cantan el gloria y nos alegramos de esta resurrección gloriosa del Señor de manera que podemos seguir adelante y aquí viene otro signo importante que nos lo refiere el apóstol Pablo nosotros tenemos que vencer el mal a fuerza del bien ¿quién es que nos da esa fuerza a nosotros de vencer el mal? tentaciones van a venir por todos los lados para caer en el pecado para caer en aquello que no es la voluntad de Dios entonces aquí viene reconocer que si bien las tentaciones en muchos momentos resultan hasta agradables nosotros tenemos que darnos cuenta que lo importante es no caer en ellas no caer en ellas no caer en la tentación de creer que el mal va a vencer el bien no es tener la seguridad de que el bien que nos toca a ti a mí llevar adelante y testimoniarlo compartirlo y disfrutarlo con nuestros hermanos ese es el bien que va a vencer el mal porque cuanto nos amamos procuramos entonces que no hayan personas que tengan que sufrir por maltratos de tu parte ni de la mía sino que reciban la comprensión y que reciban el perdón Jesús resucitado viene a abrir un nuevo camino y es el que nos ha dejado desde la crucifixión sanando heridas de la humanidad desolada y también dándonos nuevas fuerzas espirituales y humanas diría yo también para que seamos fieles al amor a ese amor solidario que no sea simplemente un discurso sino que auténticamente nosotros seamos hombres y mujeres desprendidos de ese mundo material que muchas veces nos puede atar y que con ese mundo material también tenemos que ayudar a personas que necesitan más que nosotros no nos olvidemos que siempre hay alguien que necesita más que yo y en este tiempo de la cincuentena pascual en que estamos viviendo monseñor la octava de pascua es tan grande la resurrección que no se puede celebrar solamente en un día domingo resurrección no, no, no toda una semana y no solamente una semana sino aparte de eso monseñor toda una cincuentena pascual durante estos 50 días el señor se aparece a los discípulos se aparece a las santas mujeres se aparece a Pedro y dice el mismo apóstol San Pablo por último se me apareció a mí que soy un aborto dice San Pablo entonces en esta cincuentena pascual y este tiempo de la resurrección de la resurrección entonces la iglesia nos manda a mirar a Jesús mira a Jesús mírale a él habla realmente estar con él y porque no podemos apartar nuestra mirada del señor porque así nos perdemos nos confundimos perdemos discernimiento la luz y hay que mirar al señor en todo tiempo la monseñor bueno ya con esto yo creo que la primera parte que me han propuesto para el programa está llegando a esta parte final pero yo creo que en la siguiente parte nosotros hemos de profundizar también en todo lo que es el vencer el mal a la fuerza del bien a poderlo vamos una breve pausa para poder vencer en Cristo resucitado muchísimas gracias por estar en sintonía en este tu espacio pastores con olor ovejas me permite padre antes de que sigamos esta reflexión pues también están unidos a nosotros todos nuestros obispos hermanos de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y especialmente monseñor Francisco Osoria que es como quien dice el coautor o autor de este programa nosotros les acompañamos este es el programa del padre Kennedy y es el programa del arzobispo ahora el arzobispo es muy generoso el quiere siempre que los obispos auxiliares participen también y lo hacemos con mucho gusto así como al padre Vicente que te acompaña en muchas ocasiones pues al tener este saludo he querido decir porque hemos celebrado un jueves santo muy hermoso con el arzobispo monseñor pero usted se fijó la gran cantidad de fieles así es no parece estamos a la gran cantidad de fieles que pudieron participar en nuestra liturgia en nuestras celebraciones en el trido pascual cuánta gente se han conectado por los medios de comunicación desde el viernes dolores monseñor pasado yo me di cuenta que esta semana santa iban a ser diferentes ¿ustedes saben por qué? todas estas vicarías también las zonas pastorales las parroquias con via cruz y multitudinario el domingo de ramos el domingo de ramos fue un acontecimiento apoteósico en todas y cada una de las parroquias nosotros hubiéramos unido todas esas parroquias en la celebración de ramos y no pudiéramos haber visto el final de la multitud levantando esos ramos con una actitud de fe de tantos hombres y mujeres en la que indicaban Cristo es nuestro rey y eso es lo que quisiéramos retomar este tema de ahora que realmente tu Jesucristo sea siempre nuestro rey por encima de las pruebas y las dificultades que tengamos que seguir enfrentando en la humanidad de la cual formamos parte padre Kenny y la gran cantidad de sacerdotes la misa crismal también ese momento de renovación de las promesas sacerdotales que es un momento no solo emocionante sino altamente significativo porque ahí es donde nosotros retomamos de nuevo el entusiasmo del primer amor si lo pudiéramos decir así de nuestra vida sacerdotal de la cual nos habla también el Papa Francisco en ese mensaje que se dirigió ese jueves santo con relación al simposio que se realizó en el mes de enero sobre el sacerdocio en Roma y que nos dejó el Papa un mensaje tan sustancioso de las llamadas cercanías esas cercanías que el Papa nos pide a todos pero de manera especial a los sacerdotes a los obispos a los diáconos y a los católicos comprometidos ¿cuáles son esas cercanías? permíteme que la comparta porque fue muy bonito mensaje la cercanía con Dios y ahí vino la fuerza de la oración la cercanía con el obispo y ahí vino la fuerza del pastor que conduce a sus ovejas la cercanía con los hermanos sacerdotes y ahí vino recalcar la fuerza de la fraternidad y en fin la cercanía con el pueblo de Dios con el cual nosotros caminamos y del cual también todos obispos sacerdotes y consagrados formamos parte que hermoso ese mensaje del jueves santo pasado y ayuda monseñor porque si no tiene toda esa cercanía está cerca no solo está cerca sino que tiene la garantía de que nunca jamás va a estar lejos de donde tiene que estar cerca de Dios cerca del pastor cerca de los hermanos y cerca de todo el pueblo que conforma esta legión de creyentes y que siguen dando testimonio y convirtiéndose en evangelizadores para nuestra vida apostólica eclesial lo bueno es monseñor que uno poniendo en práctica esa cercanía ya como que uno abarca todas las dimensiones porque con toda esa cercanía uno puede hacer su misión realmente y estar cerca de cada uno de esos elementos o cada una de esas funciones entonces podemos retomar el tema de lo que tú hablabas ahorita de de la cincuentena pascual esa cincuentena pascual ya me permito iniciar con esta parte es absolutamente vivencial experiencial con la eucaristía porque cada eucaristía que celebramos es una eucaristía de resurrección cada eucaristía que celebramos es una expresión de acción de gracias por parte de nosotros a Dios a través de Cristo eucarístico por la vida que nos da por la fe que nos permite vivir por la fraternidad que compartimos y la alegría al mismo tiempo de que cada eucaristía se convierte en un camino de reconciliación con los hermanos y eso crea un ambiente verdaderamente pascual y ese ambiente pascual que realmente nosotros podemos aceptar celebrar en esta cincuentena también nos viene con una invitación no teman he resucitado y aún estoy contigo el estar contigo Señor es nuestra gracia y es al mismo tiempo nuestro entusiasmo por servirte a ti a través del servicio a nuestros hermanos y lo bueno es monseñor haciendo un paréntesis oye cuál es la evidencia de la resurrección del Señor ya lo había dicho el Señor varias veces se lo dijo a sus discípulos no le creyeron más adelante también se lo repitió todavía resucita y hay algunos que comienzan a creer en ese momento pero también aparte de eso con todas las apariciones que ha tenido queda más que comprobada la resurrección del Señor cuando aparece a cada uno de esos discípulos a las santas mujeres como dije anteriormente eso es la evidencia rotunda con certeza de que Cristo ha resucitado y es que esa resurrección es la que da sentido a nuestra vida a nuestra existencia fíjate fíjate que los apóstoles cuando llegaron después que ya las mujeres le anunciaron en el evangelio que hoy comentamos fueron fueron vieron y creyeron o sea fueron caminaron vieron y luego creyeron pero no es que no habían creído antes lo que le había dicho Jesús era que no lo habían comprendido como nos puede pasar a nosotros muchos hombres y mujeres en el mundo de hoy que no alcanzan a comprender el sentido de la fe incluso no nos alcanzan a comprender a los que vivimos de la fe por eso muchos tampoco ni creen a veces en aquellos actos heroicos que podemos hacer por la fe que tenemos hasta entregar una vida completamente para que sea el Señor que la conduzca claro que sí y es verdad si a veces pasamos algún momento difícil de dolor ya Cristo ha pasado primero porque encontrarse personas que dicen mira estoy pasando tal situación Dios me ha abandonado no, no, no tranquilo que también los profetas pasaron también los apóstoles pasaron situaciones pero después vieron la resurrección y vieron realmente todas las promesas cumplidas en Cristo muerto y resucitado y eso es la gran esperanza y eso es lo que da sentido a la vida humana la resurrección del Señor en algunas ocasiones también muchas personas se manifiestan pesimistas por los grandes males que hay en el mundo en muchas personas y en muchos ambientes entonces también aquí viene otro punto de Jesús este fue en la cruz pero también fue anunciando su resurrección en primer lugar padre perdónalo porque no saben lo que hacen y después permitirnos a nosotros reconocer que en algunos momentos tenemos que acudir al Señor con fe aunque aparezcamos con una desesperación Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? es una buena pregunta y el Señor en el silencio nos va demostrando que no nos ha abandonado que está con nosotros y aquí entonces la garantía de la resurrección nos devuelve la respuesta del por qué habíamos preguntado sobre el abandono el Señor está contigo y conmigo el Señor está con tu vida y con la mía el Señor está con tu realidad y con la nuestra el Señor está en nuestro caminar está en nuestros propósitos está en nuestra misión está en nuestro trabajo está también en todos esos atributos maravillosos que Él nos ha regalado para que lo pongamos al servicio de los demás inteligencia sabiduría capacidad de amar y libertad qué maravilloso experimentar la libertad para que esa libertad tenga un sentido de paz ¿quién más que tú Señor puede darnos una vida de paz? pues viendo y escuchando todo esto todo este acontecimiento de la resurrección del Señor y escuchando ese hermoso mensaje de paz con que ha terminado Monseñor Benito vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más en este espacio pastores con honor de nuevo con todos ustedes apreciados hermanos hermanas qué bueno que están en sintonía en este espacio pastores llegó el momento de la agenda la agenda de nuestra arquidiocese Santo Domingo de nuestros obispos a mí me encanta este momento porque siempre hay muchas actividades nuestra arquidiocese de Santo Domingo se va moviendo nuestro arzobispo Osoria por un lado los obispos auxiliares por otro Santo Domingo este activa Monseñor en esta semana en esta semana Santa que pasó muy activa y que bueno y cómo van los salones Monseñor bueno todo va bien los salones y las construcciones van bien lo de las actividades que tuvimos en la vicaría este podemos destacar en primer lugar el domingo de Ramos estuvo celebrando Monseñor Raúl Berzosa en Estela Maris y un servidor en la parroquia universitaria de la Universidad Católica Santo Domingo con toda la comunidad el lunes estuve en Villa Duarte Las Américas como se le llama y ahí ven ustedes algunas imágenes estuvimos en la parroquia San Juan de Ávila con toda la comunidad de párroco y también con todos los líderes apostólicos tuvimos una reunión también con el consejo parroquial constituyéndose ahí podemos ver la parte de la celebración eucarística luego el martes estuvimos en el tanquecito padre con el padre Fermín allá en Boca Chica Fermín mandó un mensaje de que realmente ah bueno ahí está lo de la parroquia de la parroquia universitaria que fue lo del día de Ramos y que celebrea allá bueno si es una gran iglesia que tenemos ahí tanta María de la Anunciación y también el martes en Boca Chica perdón si en el tanquecito y el padre Fermín tuvo un mensaje ahí con una gran inquietud de que las calles del barrio están todas en muy malas condiciones que si ojalá el gobierno tuviera presente en ese plan que se tiene de asfaltado para los barrios marginados tomaran en cuenta el tanquecito bueno su mensaje del padre Fermín yo lo que estoy haciendo es reproduciéndolo ahora monseñor hace falta porque toda esa zona esta zona es una es una gran cantidad de familia que hay por ahí no 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 grandísima también ha crecido grandemente de un millón doscientos mil a un millón y medio de habitantes de una manera veloz el crecimiento las américas y todos esos barrios la caleta el tanquecito y vivienda y vivienda con todo el almirante también y el almirante también la ciudad oye esa zona está creciendo está bien atendida está bien atendida sí sí donde necesitan es las comunidades que estamos mencionando quería San Isidro el almirante el bonito todos esos lugares necesitan y valiente ni hablar que valiente tiene unas barriadas y solo en valiente tenemos tres parroquias padre y ahora vamos a tener una cuarta es decir que es una zona que tiene mucha necesidad y al mismo tiempo tuvimos el miércoles cuando arreglan las calles como que usted dice cuando arreglan las calles ah no yo digo siempre que cuando se arreglan las calles de un barrio cambia el estilo de vida de las personas y por qué bueno porque entonces ya ahí tienen más limpieza más orden ya no hay polvo la gente no está en un momento de desesperación con el odasal que se produce ahí cuando estuve el otro día en el tanquecito hubo lugares que tuve que devolverme porque no se podía entrar y los vehículos se enterraban imagínate tú entonces realmente cuando se hacen las calles se organizan los contenes ahí comienza a haber orden higiene y hasta la gente comienzan a pintar sus casitas también porque ya no hay tanto polvo bueno es un mundo de desarrollo que se va dando por consecuencia que yo creo que ese es un programa que tenemos que darle todo el apoyo pero que llegue a los barrios pobres porque entonces a veces el asfalto se gasta en las avenidas ahí dije algo pero bueno eso es para un mensajito que nos ayude a todos a mejorar las condiciones de vida de los más pobres y desposeídos que hay para todos hay asfalto para todos si pero que se privilegie lo más necesitado entonces durante la semana el miércoles en Estela Mar y con unos retiros muy hermosos que tuve la oportunidad de predicar sobre la sinodalidad en la misión que tenemos como católicos y luego ya el jueves pues por supuesto en la catedral con todos los obispos y nuestro arzobispo a la cabeza y todos los sacerdotes renovando nuestro nuestras promesas sacerdotales una celebración hermosísima en la catedral el viernes me fui a la Italia y hablando de misa crismal hay que felicitar también las dioses y castrense que tuvo su misa crismal en Santa Bárbara y que ha crecido bastante y ha crecido grandemente y que bueno porque ahí han estado todos los capellanes que están al servicio de las diferentes variables de los militares y la policía este es un servicio evangelizador integral no podemos dejar nadie fuera todos somos pueblo de Dios y todos a todos tenemos que hacerle llegar el mensaje de salvación y de liberación que nos ha venido a traer Cristo resucitado fiesta de hoy para todos nosotros y el jueves la tarde con el lavatorio de los pies y la celebración eucarística con motivo del día de la fundación de la eucaristía y del sacerdocio el viernes santo participé en el barrio Italia así así fui al vía crucis así y que parroquia la parroquia inmaculada concepción con el padre Antonio y también ya entonces en la vigilia pascual pues en la sede Estela Maris este sábado pasado por la noche con una vivencia extraordinaria de la participación del pueblo de Dios que ciertamente en estas pascuas y en esta semana santa se ha desbordado en participación claro que si monseñor también aquí se ha tenido aparte de todas esas liturgias el concierto en este canal el concierto el vive de verdad que cada uno de los artistas la participación la alegría el júbilo el gozo la fiesta hemos ustedes lo han visto también hemos hecho ese super concierto para celebrar la resurrección no solamente nos quedamos con la pasión y la muerte sino que hay que celebrar de ahora la resurrección monseñor como uno puede celebrar la resurrección haciendo un par de eso es que me tira preguntitas a veces ustedes saben que esto es una cosa seria que uno tiene que contestar pero yo creo firmemente que la celebración no es una celebración pagana es una celebración cristiana entonces por eso yo creo que como podemos hacerlo en familia que se reúnan tres, cuatro y cinco familias a celebrar el hecho de que el Señor nos ha regalado un camino de salvación el hecho de que estamos celebrando la vida el hecho de que estamos celebrando una nueva esperanza el hecho de que nosotros ahora adquirimos nuevas energías y nuevas fuerzas y nueva luz para seguir llevando adelante nuestras vidas la podemos celebrar también con un rico almuerzo preparado entre todos que nada más no lo haga uno sino que lo hagan entre todos para que tengan un sentido comunitario y tengan un sentido de solidaridad y que ese día también las familias descubran que alrededor de ellos hay familias pobres que a lo mejor no tienen con que celebrar también y entonces ir en familia a compartir con esas familias pobres de lo poco o mucho que puedan tener y hacer y llevarles y hacerle partícipes a ellos fíjate son formas yo tengo que seguir preguntando monseñor el día 8 atención domingo 8 de mayo vamos a celebrar la resurrección pero un encuentro grande vamos a ir a la vicaría santo domingo oeste ahí el encuentro de los amigos 60 años está celebrando radio ABC y tiene su encuentro santo domingo oeste 8 de mayo en el parque del este ahí estamos monseñor va a presidir ahí estamos también ustedes ven como es la cosa antes yo decidí a donde iba ahora yo voy a donde me lleven entonces Dios mediante estaremos compartiendo todo todos estamos invitados habrá Dios mediante el ministerio cantando pero Televida va también Televida va Dios mediante y ahí estaremos a las 3 de la tarde la celebración de ese domingo domingo 8 de mayo y todos nos vamos a desplazar al parque ese parque del este es hermoso el parque del este es hermoso y es uno de los pulmones principales que tenemos nosotros en toda la ciudad capital hay otros también pero realmente este es el mejor cuidado uno de los mejores cuidados mantenidos y al mismo tiempo muy participado por la gente tanto por las diferentes disciplinas deportivas que se practican allí como también por el ambiente ecológico que hay en este parque del este le estoy haciendo campaña el síndico que se porte ese día pues nada monseñor vamos a impártanos la bendición para todos nosotros también para tantos hermanos aquellos que están enfermitos aquellos que están más delicaditos para que Dios le conceda salud paz y bienestar nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre muchísimas gracias hasta una nueva ocasión bendiciones Amén